de Yeurua, Simonorua, Gunarugun, también nos acompañan mamos de tres de las cuatro cancruas mayores del pueblo arhuaco, mamos de la cancrua de Conzincta, mamos de la cancrua de Seinimi y mamos de la cancrua de Numaca, quienes el día de hoy van a estar compartiendo con ustedes una serie de preocupaciones y también de contarles a ustedes sobre el ejercicio de gobierno que ha venido adelantando el pueblo arhuaco a partir de la decisión tomada en la Asamblea General del 11 de agosto del año 2020, entonces están también muchas autoridades regionales y miembros de nuestro pueblo que están aquí muy pendientes de hacer un diálogo con ustedes. Inicialmente las mujeres del pueblo arhuaco por orientación de los mamos quieren compartirles como un mensaje de mujer, como que quieren transmitirles algunas sensaciones a ustedes en lo particular antes como empezar el diálogo aquí en lo público, ese ha sido como la orientación de los mamos que el diálogo lo abran las mujeres, que por eso era que las estaban esperando un grupo de mujeres allá entonces, no sé, este viceministro y doctor Daniel, ustedes pueden ir allá y mientras tanto pues vamos escuchando el saludo de los demás miembros de las entidades o nosotros podemos seguir aquí, pues entre nosotros estábamos saludándonos, pero sí es importante que reciban como ese mensaje, hablar con ellas, ellos quieren hablarles algo, las mujeres, muchas gracias viceministro y doctor Daniel entonces, vamos a darle aquí la oportunidad entonces, la palabra a los demás visitantes que nos acompañan, nombre, cargo muy buenos días un respetoso saludo para el pueblo arhuaco, el sal mi nombre es Roberto Marín, personero del municipio de Pueblo Bello y es un honor estar con ustedes en esta mañana Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Fadi Ortiz, asesor del delegado para grupos étnicos, el doctor Daniel García Buenas tardes, mi nombre es Wilfrido Torres de la OSC, profesional para los grupos étnicos de la Secretaría del Pueblo Regional Magdalena Muchas gracias por recibirnos Gracias, muy buenas tardes para todos y todas, Bernardo Pinilla, asesor de la delegada para los grupos étnicos Muy buenas tardes, recibo a todos un cordial saludo mi nombre es Yanit Zacarrillo Maestre, soy el profesional especializado en la delegada para grupos étnicos regional CESAR ¿Quién tiene la llave del segundo piso que abra la puerta allá? El de la logística que, por favor, abra el auditorio arriba donde están las mujeres Buenas tardes a todos ustedes, un saludo muy especial a todo el pueblo arubaco José Hernández, defensor del pueblo de la regional CESAR Muy buenas tardes, mucho gusto, Luis Enrique Galvis, secretario de Gobierno Municipal en representación del señor alcalde de Valledupar En representación del señor alcalde de Valledupar, Melio Castro González aquí, realizando este acompañamiento institucional Un saludo de parte del alcalde para todo el pueblo arubaco Bueno, entonces, para las entidades y para la formalidad del espacio vamos a presentar también a las autoridades que nos acompañan José Gabriel Garima Codíngula, yo soy el coqui de la Sierra Nevada, Santa Marta organización de la Unido Aiterona Gracias, Mamo Bueno, aquí por recomendación del gobernador Jaime Luis vamos a esperar que llegue el viceministro y el doctor Daniel Garcés para el saludo de las autoridades que están aquí en la mesa principal pero entonces, vamos a aprovechar para presentar algunas de las autoridades regionales de los centros La autoridad, entonces, arranqueo por aquí del centro de Simo Norúa Municipio de Polo Bello Buenas tardes con el nombre de Kun Nariu represento a la comunidad centro de Simo Norúa Buenas tardes represento al centro de Yeura y, bueno, bienvenidos a los que han acabado de llegar su nombre es Viston Salabata Muy buenas tardes me llamo José Trinidad Izquierdo soy comisario del centro de Yeura Comisario central Comisario central Juan José Garavito Juan José Garavito Juan José Garavito Comisario central de Nabucímaque Hernández Luis Antonio Izquierdo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sacoco? ¿Sacoco a Chana? Luis Antonio Izquierdo autoridad mayor de Nabucímaque Buenas tardes Mi nombre es Eudorio Vino Paña y soy el comisario a donde me corresponden los 14 asentamientos de la zona oriental Buenas tardes Grande Comisario Comisario central de Simón Orúa Bueno, ahí está el saludo de las autoridades de los centros Yo creo que también es importante resaltar que nos acompaña no solamente los gobernadores de los cuatro pueblos sino también sus directivas entonces está el secretario general del pueblo cancuano está también el secretario general del pueblo huigua nos acompaña también el tesorero del pueblo huigua donde están todas las autoridades de los cuatro pueblos es decir, aquí está hoy en esta mesa representado el Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta Yo creo que es importante mencionar que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez a través de la ley que adopta el Plan Nacional de Desarrollo incluyó un acuerdo que dice que se reconoce al Consejo Territorial de Cabildo como la única instancia de interlocución y de concertación de todos los temas que tengan que ver con la Sierra Nevada de Santa Marta eso está en la ley del Plan Nacional de Desarrollo entonces, resaltar eso porque existe también un nivel jurídico de institucionalidad de este espacio además que el decreto 1500 del 2018 pues también reconoce como las organizaciones representativas de los cuatro pueblos a la organización huigua y guumayungu, cuanerrua, tairona a la organización indígena cancuama a la organización gonabindúa tairona y a la confederación indígena tairona eso es importante porque también es una apuesta de los cuatro pueblos de la sierra que la institucionalidad de cada pueblo se fortalezca y las diferencias internas que puedan presentar cada pueblo tienen que en todo caso buscar una salida que no divida ni debilite esas estructuras entonces eso es importante también que lo mencionemos en este espacio en segundo lugar señor secretario de gobierno que está aquí en representación del alcalde de Ayudupar Melo Castro pues decirle que hemos estado aquí haciendo una protesta pacífica tranquila hemos estado aquí ordenadamente en este espacio que hemos delimitado con una cinta no ha habido hasta el momento dificultad con el orden público pero que en todo caso el solo hecho de que nuestro pueblo haya tenido que venir desde diferentes partes de la sierra a manifestarse pues ya demuestra que hay unas situaciones que realmente le preocupan tanto a Mamos como a autoridades como a las comunidades en general entonces mientras viene el señor dice vamos a ir mencionando algunas cifras que me han pedido que que se se mencione defensor hermano verdad gotinilla somos cuatro cancuros mayores en el pueblo urbato y aquí hoy están representadas tres seis limos cincita y numata somos cuatro cancuros mayores y aquí están representadas tres seis limos cincita y numata somos en el pueblo arhuaco setecientos mamus y aquí hoy a través de delegados mamus y autoridades presentes están representados quinientos diez somos setecientos mamus y aquí están representados quinientos diez somos cuarenta y cinco mil arhuacos y aquí estamos representados treinta y un mil seis seiscientos setenta y tres somos cuarenta y cinco mil arhuacos teniendo en cuenta toda la población arhuaca que existe en el planeta tierra y aquí están representados treinta y un mil seiscientos setenta y tres somos cuatro centros poblacionales dentro de la estructura político organizativa del pueblo arhuaco cuatro centros como cuatro departamentos y nos miramos a nivel de país si el pueblo arhuaco y su territorio fuera un país los es como si colombia tuviera cuatro departamentos esos son los centros somos cuatro centros poblacionales y aquí están todos los cuatro centros nabusima que yeura simonarúa y ponarú somos sesenta comunidades en todo el territorio incluyendo los que están por el lado del pueblo y malayo arhuaco son sesenta comunidades en total y aquí están representadas cuarenta comunidades somos dentro de todo el territorio ancestral al interior hay tres resguardos y aquí están representadas dos el resguardo arhuaco de la sierra y el resguardo de busunchama esos números es importante que las entidades el ministerio público defensoría procuraduría lo tengan presente porque a la hora de garantizar derechos pues también debe haber una ponderación frente a los derechos que se están reclamando no 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 nada entonces vamos a ir un poco contándole a los amigos de la defensoría de la procuraduría la agenda que tenemos un poco con su visita un primer punto va a ser la intervención de mamos de las tres cancuras mayores del pueblo arhuaco va a intervenir un mamo de Tensínqueta un mamo de la cancura de Seinime y un mamo de la cancura de Numaca en representación de esas cancuras entonces por la cancura de Seinime que queda de aquí para arriba de Sabanacresco para arriba Gunarú para arriba va a hablar el mamo Duanei Chaparro de la cancura mayor de Conchinceta va a hablar el mamo mayor el mamo achana y este si lo voy a lo voy a amigo Bernardo este mamo si lo voy a presentar con todo el protocolo el reconocimiento que se merece por parte de la cancura de Conchinceta va a hablar el mamo mayor Manuel Fernández y yo quiero que este mamo tomen nota Manuel Fernández tomen nota porque pueden preguntar a lo largo ancho del territorio arhuaco quién es este mamo y qué Gonzamo está cuidando en esa cancura de Conchinceta porque ahorita que él hable les contará dónde realmente dentro del pueblo arhuaco es que se está conservando el conocimiento y la espiritualidad del pueblo arhuaco una cancura no se dice por nombre sino por los procesos espirituales que allí se mantienen entonces tenemos que hablar dónde es que están los cuimis dónde es que están los seymuques dónde es que se está bailando la danza del tani en qué cancura y desafortunadamente vamos a tener que hablar de algunos temas internos de unas cancuras que han estado abandonadas por más de nueve años y que hasta ahora se acordaron de que esa cancura existía este mamo Manuel Fernández tomen nota porque quiero que lo escuchen muy bien ahí también va a hablar por la cancura mayor de Lumaca el mamo Aguavico Martí eso va a ser la primera intervención porque yo creo que es muy importante que ellos puedan contar el proceso que como pueblo Aguavico llevamos van a tener su traducción la traducción la va a hacer Rigoberto acá para que lo conozcan Rigoberto bueno Bernardo Pinilla aquí estamos presentes y vamos a tratar de transmitirle el mensaje de que tiene fundamento y origen de ser Aguavico entonces más allá de la llegada de la existencia de sociedad occidental el pueblo ha vivido en este territorio entonces de lo que le acaba de anunciar Noray esperamos que puedan captar ese mensaje mensaje de origen y de la trascendencia del pueblo Aguavico en este espacio que se encuentra entonces vamos a estar aquí para que ustedes tomen atenta nota sobre el tema listo es el primer punto la intervención de los mamos luego vamos con un segundo punto que es la intervención de autoridades y mamos de los cuatro centros Yeuruan, Abusima, Kegunarul y Simonorua porque es importante que se tenga en cuenta que además de las cuatro cancuras mayores que tienen su función dentro del ejercicio de gobierno del pueblo Aguavico cada centro también tiene su cancura que orienta los procesos de gobierno a nivel regional y es la que articula con las cancuras mayores una cancura mayor está haciendo su tarea en la medida que tenga articulación con esas cancuras de las regiones porque eso significa que el mensaje de los mamos está yendo hacia las comunidades y igualmente el cumplimiento de las comunidades está en conexión con las cancuras mayores entonces de Simón Urua hablará el cabildo Gunaviun de Gunarubun del centro de Gunarubun hablará el comisario Ulogio Villafañe y va a hablar el mambo Adolfo Chaparro va a hablar de ese centro también la cabilda Zartunabin Torres la cabilda Zartunabin Torres es la primera autoridad mujer del pueblo Aguaco entonces ella merece una atención especial en su palabra porque es la voz de las mujeres con la investidura de autoridad hablará el cabildo central de Yeuro Adilson Salabata del de Yeuro hablará el mambo Seyarin Izquierdo este mambo está en Yeuro orientando los procesos regionales pero Sumarunzama Sumuncuica es de la Cancura de Seicumo sin embargo uno por respeto a la situación que venimos pues él va a hablar como su proceso desde Yeuro pero tendría mucho que referir también a los procesos que se llevan allá también de Yeuro hablará el mambo Gregorio Márquez de Nabucima que va a hablar el comisario central Juan José Garavito y de una última que va a hablar la autoridad mayor Luis Antonio y también van a hablar un mayor del resguardo de Businchama resguardo de Businchama también merece una explicación inicial muy sucinta pero muy ilustrativa de la situación hoy el resguardo de Businchama tiene 130 y 138 hectáreas 128 el resguardo de Businchama es 128 hectáreas tenemos claro que la figura organizativa el cabildo puede ir mucho más allá de los límites del polígono del resguardo eso es una realidad es un reconocimiento al ejercicio de los pueblos lo que si no podemos es organizar una representación de una figura de gobernador a espaldas de esas familias que vienen dentro del resguardo entonces aquí están representadas hoy las familias los habitantes de ese resguardo de Businchama en su totalidad representados hoy aquí es decir el resguardo es como si fuera esta hoja de papel y esas familias y autoridades y mayores que vivan ahí están representados en esta reunión esto es muy importante luego viene el tercer punto que es la intervención de los cuatro pueblos de la sierra entonces va a hablar en ese momento el mamo José Gabriel Alima con representación del pueblo Cogui va a intervenir el cabildo gobernador del pueblo Cancoamo Jaime Luis el cabildo gobernador del pueblo Uigua José Mario Bolívar y va a intervenir el cabildo gobernador del pueblo Arhuacos Arvavir Putones esos son como los tres bloques de digamos de las intervenciones por parte de los pueblos lo hemos organizado de tal manera porque consideramos que este diálogo es necesario darlo que no lo habíamos dado no habíamos tenido la oportunidad de darlo anteriormente y luego va a empezar un diálogo un diálogo y concertación porque la idea del encuentro hoy aquí es llegar a algunos acuerdos que nos permitan también fortalecer la relación interinstitucional que debe existir entre las autoridades del pueblo Arhuacos y las entidades un diálogo que nos permita fortalecer y recuperar la confianza en el papel de las instituciones un diálogo que nos permita efectivamente aunar esfuerzo por garantizar la autonomía y el ejercicio de gobierno de los pueblos y que todas las acciones vayan encaminadas realmente al propósito fundamental y es proteger la cultura proteger el gobierno proteger el territorio entonces vamos a presentar en ese momento unos puntos que queremos analizar y revisar con ustedes y finalmente bueno tendrán las palabras las entidades para escucharlo y iniciar ese diálogo entonces eso es un poco los temas como los tenemos planteados se le ha pedido a los vamos ser pues lo más sucinto posible porque sabemos que este será un primer diálogo de varios que tendremos que tener como como ¡Gracias! 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 Yo creo que todo esto hace parte de la lucha y de la... de la causa aquí reunido. vamos a seguir unidos realmente pues como vieron ustedes ahora trato la imagen de la unidad indígena en el año 1975 decíamos que los pueblos unidos teníamos que estar para defender el territorio porque no sabíamos que le vamos a dejar a nuestros hijos y yo creo que es el momento que estamos aquí reunidos y ojalá las entidades que están acá reunidas entiendan el pensamiento nuestro como pueblo, como cultura como indígenas de la Sierra Nevada que somos cuatro pueblos unidos y que estamos luchando por nuestro territorio por nuestro conocimiento ancestral para dejarle una herencia digna a nuestros hijos esto es lo que nos tiene aquí reunidos cosas internas que tengamos dentro de la comunidad las resolvemos nosotros por eso estamos diciendo respeto a nuestra autonomía y respeto al gobierno propio ¿de miedo? que así es así es que tenemos que estar unidos en adelante nuestros pueblos Bogu, Cancuamo Huigua y Aruaco tenemos que estar unidos nuestro mambo mayor lo dijo esto está pasando porque nos estamos dividiendo nosotros internamente y mientras tanto pues las entidades quienes conocen esto esta unidad nos nos ayudan a dividir yo pienso que el momento es que entiendan que estamos unidos y que un pueblo unido jamás será vencido ¿es miedo? ¡es miedo! bueno esto es para despertar y alejar esos malos vientos que se nos apareció pero bueno es para que despertemos y nos estemos durmiendo ¿es miedo? ¡es miedo! ¡es miedo! ¡es miedo! señores del estado realmente pues estamos aquí reunidos no estamos contra el gobierno no estamos contra nadie aquí lo único que queremos es que entiendan nuestro pensamiento entiendan nuestras políticas internas que entiendan nuestro ser como pueblo porque realmente no estamos señalando personas no estamos señalando entidades pero si queremos que nuestras entidades entiendan el pensamiento nuestro y la unidad no va a ser fuerte ustedes como garantes deben de hacernos fuertes ustedes como estado tienen que capacitarnos hay entidades que los obliga por norma que deben hacer acompañamiento a los pueblos indígenas y a veces nos hemos sentido huérfanos en ese sentido en el campo de la salud en el campo del territorio en el campo de la educación yo pienso que necesitamos más bien las manos amigas que se unan a la causa del pueblo a la causa de la cultura de la Sierra Nevada muchas veces dicen que los indígenas no somos viables al desarrollo ¿por qué? porque no permitimos carretera porque no permitimos represa porque no permitimos explotación minera pero los mamos dicen si permitimos que eso se haga entonces ¿qué le vamos a dejar a los hijos? ¿qué le vamos a dejar a los nietos? ¿de dónde vamos a tomar agua? por ejemplo el pueblo arhuaco no está de acuerdo con los fracos porque sabemos que las aguas internamente se comunican y si se comunican van a contaminar a uno y a otro río entonces ¿qué vamos a tomar? agua contaminada sabemos que esta agua que acabó de salir ahorita va para algún lugar y ese lugar va a contaminar a alguien igualmente el pueblo arhuaco tampoco está de acuerdo con la fumigación del quifosato ¿por qué? porque ya hay comunidades donde han tenido resultados negativos ¿cómo? una alimentación que ha sido dañina para el cuerpo para la salud hemos tenido ya niños con malformaciones entonces no queremos la fumigación con quifosato alrededor de la Sierra Nevada ¿es niños o no? ¡es niños! bueno entonces son exigencias que estamos haciendo de una forma pacífica es una exigencia que nos respalda la constitución nos respalda las leyes nacionales internacionales entonces como escucho ahora me trae a la memoria las palabras del cabildo gobernador Arregoce que decía al gobierno hay que enseñarles hay que enseñarles y yo creo que es el momento no de enseñarles sino que compartamos y entendamos que el mundo arhuaco el mundo cancuamo el mundo huigua el mundo es diferente y por tanto dentro de la diferencia nos tenemos que entender mi nombre es Hernando Enrique Pacheco soy nacido y criado en Nabucina que es médico y especialista en medicina alternativa realmente uno expresa esto porque realmente no queremos ya seguir estamos cansados de que el estado no nos entiende nuestro lenguaje entonces tocará hacer unas mesas de trabajo de concertación en el campo de salud en el campo de educación en el campo de todo lo que tiene que ver con los programas que vienen del estado tienen que ser concertados entonces yo creo que esto era para que no se estuvieran durmiendo y vamos a seguir dialogando ahora que vienen ya los representantes mayores del campo y estamos a todos los vamos a aceptarnos vamos a tomar asiento bueno muy bien nuevamente bienvenido doctor Carlos Baena doctor Daniel Garcés brevemente les vamos a contar como la forma como los mamos y las autoridades han decidido dialogar con ustedes vamos a tener un primer bloque de intervenciones van a intervenir mamos de las tres cancuras mayores mamos de cincita mamos de seilimin y mamos de numaca ya dice Baena y el defensor Daniel saben que dentro del Cuelo Aruaco hay cuatro cancuras mayores y aquí van a hablar tres cancuras el segundo bloque de intervención va a ser autoridades y mamos de los cuatro centros poblacionales autoridades Yeurua Magusima Que Unarubu Simonarua con los mamos de las cancuras de esos centros porque es muy importante señor viceministro defensor Garcés que se entienda que las cancuras mayores tienen un papel de direccionamiento del gobierno en la medida en que tengan relación y hagan un trabajo articulado con las cancuras de la región entonces nada más la cancura no es el espacio físico el lugar ahí donde está la casa ceremonial sino que la cancura también es esa interacción que tenga con las cancuras de los centros porque eso quiere decir que de esa manera es que se direcciona el ejercicio de gobierno entonces en esa perspectiva las cancuras también tienen su su vínculo con estas cancuras regionales y los mamos van a contar cómo es eso cómo han venido trabajando cómo han sido estos meses de fortalecimiento del gobierno a partir de la decisión de elección y posesión del cabildo gobernador Zarravito Torres Tore luego va a haber un tercer bloque de intervenciones de los cuatro pueblos de la sierra entonces va a hablar en representación del pueblo Cogiel Mamos José Gabriel Alímaco va a hablar el cabildo gobernador del pueblo Cancoamo Jalmen Luis Aria y luego va a hablar el cabildo gobernador del pueblo vivo José Mario Bolívar y terminamos ese bloque con la intervención del cabildo gobernador Arhuaco Zarravito Torres Torres y luego ya empezamos el diálogo que tenemos que dar gobierno Arhuaco institución pueblos de la sierra frente a las preocupaciones que nos asisten pero antes de pasar a ese punto del diálogo y las preocupaciones que nos asisten si es importante para nosotros que se escuchen los manos que están acompañando hoy aquí cuál es su papel dentro del pueblo Arhuaco cuál es el proceso porque consideramos que este era un diálogo que teníamos pendiente este era un diálogo que tal vez nos hemos tomado bastante tiempo en haberlo hecho y que seguramente nos va a permitir lograr un mejor entendimiento y trazar un camino que nos permita recuperar la confianza en las instituciones y poder también clarificar cuál debe ser el papel que jueguen las entidades en la superación de las diferencias que hoy se presentan dentro del pueblo Arhuaco entonces voy a darle la palabra a los gobernadores a los gobernadores para que se presenten brevemente para que los conozcan sabiendo que más adelante van a para intervenir es común en salud señor ministro yo me llamo José Gabriel en la Lima Codíngula tengo 84 años yo conozco estos territorios nuestros de cuatro cuatro comunidades que vivimos asistimos la Sierra Nevada Santa Marta quiero saludar José Gabriel a Lima a Lima Codíngula bueno buenas tardes primero puedo pedir el permiso nuevamente de las autoridades agradecerles la invitación del pueblo Arhuaco también saludar acá los demás gobernadores señor viceministro señor defensor delegado asuntos étnicos a todos los acompañantes al secretario de gobierno también mi nombre es Jaime Luisa de Ramírez el gobernador del pueblo Cancuamo y bueno esperemos que este paso sea de buen entendimiento de buen diálogo de buenos acuerdos que nos permitan buscar alternativas y superar esta situación que hoy no solamente el pueblo Arhuaco sino los pueblos de la Sierra estamos muy en disposición de contribuir a que esto se supere y podamos avanzar pronto en la responsabilidad que tenemos como autoridades y como instituciones del Estado muchas gracias muy buenas tardes viceministro Carlos Baena Daniel Garcés queremos darle la bienvenida a este espacio de la Casa Indígena en la cual nos encontramos los cuatro pueblos legalmente constituidos en el territorio tradicional reconocido en el decreto 1500 y hoy nos asiste seguir manteniendo esa unidad que tenemos como cuatro pueblos de la Sierra de acuerdo a nuestra misionalidad y del principio cultural de mantener esa visión que se establece a través del gobierno propio la ley de origen y que si hoy estamos acá para que se siga manteniendo esa armonía y ese equilibrio interno que está establecido desde hace mucho tiempo y muchos años y que eso nos ha mantenido pervivir y mantenernos hasta en la actualidad lo que queremos es que entre hermanos menores y los hermanos mayores podamos tener un entendimiento claro de cómo convivimos como pueblos indígenas al igual como hemos entendido cómo convive el gobierno de afuera que hay uno escucha que está el gobierno de la derecha y de la izquierda y que la cual nosotros como pueblos indígenas hemos respetado y seguiremos respetando constitucionalmente si está establecido y así al igual también se encuentra establecido como pueblos indígenas mi nombre es José Mario Bolívar somos el cabildo gobernador de resguardo Coy y Malayahuasco representando la organización Huiba Yungumayumu con la Rata Irona y lo que queremos que estos escenarios sirvan para que se consolide cada día la autonomía de los pueblos indígenas y que esto no sea retroceder pasos importantes que hemos dado como pueblo frente a la institucionalidad reclamando nuestro derecho y que si hoy estamos aquí en ese deber misional que tenemos y que continuaremos dando esos pasos y que sabemos que siempre vamos a tener dificultades como al igual que lo tiene el gobierno si también nosotros lo obtenemos pero que el mejor la mejor solución es el diálogo que podemos hacer y el entendimiento mutuo que tenemos que hacer respetando la diferencia y nuestro principio de nuestra identidad que nos autodetermina como pueblos indígenas de la sierra bueno muy buenas tardes gobierno yo creo que este es un momento propicio de decir que vamos a hablar de gobierno a gobierno lo que siempre hemos dicho yo creo que es un momento importante que podemos llegar al diálogo porque el mejor secreto del ser humano para poder atender nuestra diferencia es llegar al diálogo de verdad darle la bienvenida acá al amigo Baena y aquí a mi amigo Daniel Garcés que han llegado acá y en este momento lo que queremos es que más que yo intervenir pues escuchen el mensaje de los mamos y las autoridades porque finalmente el cabildo gobernador se convierte en vocero de nuestras autoridades y los mamos porque ellos son los que eligen y saben por qué lo eligen y en qué momento lo eligen entonces yo creo que más que nuestra intervención pues sí querían que cada uno de las intervenciones de los mamos tomara una atenta nota porque desde ahí también nos va a dar como la ruta de cómo llegar al diálogo en consenso con las otras personas que de alguna manera pues han venido en ese acuerdo de la decisión tomada de la mayoría entonces yo les invito a eso y creo que para avanzar sería eso y gracias por atender y los compañeros que están presentes la defensora regional el defensor regional aquí está mi amigo personero del pueblo bello que siempre nos ha acompañado y acá los cabildos gobernadores que también nos acompañan el cabildo arregocés no puede venir pero aquí tiene a delegada el mayor José Gabriel Alímbaco que es una de las personas mayores que ha estado en el proceso organizativo que incluso conoce cómo ha sido la constitución de cada uno de los resguardos y cómo ha sido la recuperación de nuestro territorio ancestral y de igual forma pues creo que una persona muy importante que nos acompaña también es el resguardo de Bucichama que creo que está en la verdadera representación al cual están en el resguardo y creo que es muy importante tomar nota quienes intervienen porque no nos podemos dejar llevar a través de documentos a través de escritos a través de comunicados porque el comunicado puede decir mucho pero creo que ahora es el momento de poder ratificar si los documentos que hemos enviado son coherentes o no son coherentes entonces eso lo invito a compañeros Mucho gusto un saludo para todos es para mí un gran orgullo y honor estar aquí con ustedes con este grupo importante del pueblo arhuaco un pueblo indígena reconocido a nivel del país y a nivel internacional por sus prácticas en la mediación y en la resolución de conflictos y su estructura cultural estamos aquí estamos aquí para escucharles para acompañarles y para apoyarles en sus gestiones no solo de resolución de conflictos sino de fortalecimiento cultural y del bienestar del pueblo arhuaco a partir de su plan de vida mi nombre es Daniel Garcés soy el defensor delegado para los pueblos y comunidades de señores muchas gracias buenas tardes me alegra mucho saludarlos me alegra verlos a ver y ustedes saben el ministro el doctor Daniel Palacios les tiene mucho aprecio y él está muy pendiente de esta reunión entonces nosotros hemos venido aquí a escucharlos a ustedes y a buscar caminos aquí con el señor defensor señor secretario de gobierno de la alcaldía el señor alcalde de Valledupar que también está apoyándonos mucho la procuraduría tengo aquí a a mi compañero asesor de diálogo social Manuel ¿dónde está? se fue Manuel pero ahora nos presento Manuel González él es la persona que siempre me ayuda en todo el tema de diálogo social entonces si es necesario que él esté viniendo esté aquí muy pendiente él los va a acompañar hasta que podamos encontrar una solución quiero saludar a los gobernadores con mucho aprecio y me alegra mucho que que podamos tener esta reunión y que podamos aclarar pues todos los temas ustedes estén seguros de que siempre los vamos a escuchar de que nosotros no vamos a atropellar a nadie y que vamos a brindar siempre las garantías y que y que vamos a a dialogar y que vamos a escucharnos y como decía el defensor Garcés ustedes son un pueblo de diálogo un pueblo pacífico un pueblo que concilia que busca consensos y que honra esa sabiduría que no es un pueblo de violencia sino que es un pueblo de razonamientos entonces también saludo a Norey con mucho aprecio que siempre hemos compartido con él y con Jeremías en la mesa permanente de concertación y a cada uno de los líderes y lideresas la reunión que tuvimos ahora también con las lideresas con doña Alcira y con todas las mujeres para nosotros es muy importante muy significativo ver el valor que ustedes le dan a la mujer y a su vocería y a su interlocución con el Estado con el Ministerio del Interior eso lo reconocemos y se los decimos de una manera abierta sincera franca entonces muchas gracias por la invitación aquí estamos solo les pediría un favor si podemos en las intervenciones pues ser muy concretos me parece muy importante el plan que se ha leído de quienes van a intervenir pero si podemos hacer las intervenciones muy concretas para nosotros tomar nota y poder avanzar en todo lo que nos hemos propuesto en el día de hoy para lograr para buscar un acuerdo para buscar un camino muchas gracias bueno muchísimas gracias al defensor Daniel Garcés y al viceministro Carlos Baena bienvenidos teníamos dos días de estarlos esperando entonces nosotros hemos tomado el tiempo para venir y poder dialogar así que vamos a hacer lo más breve posible pero sin omitir las reflexiones y los planteamientos y los sentires que tienen que que tenemos que poner hoy el día de aquí me han pedido las autoridades y los mamos que repitan varias cifras que son importantes tener en cuenta doctor Baena y defensor Garcés en el pueblo alhuaco son cuatro cancuras mayores cuatro cancuras mayores y hoy aquí están representadas tres la cancura de la cancura de y la cancura de y una cancura la fortaleza de una cancura para orientar los procesos de gobierno está en la medida en que conserve esos procesos que fortalecen la cultura como tener como tener que son los futuros mamos y los futuros garantes y poseedores de la espiritualidad de nuestro pueblo y hoy aquí los mamos le van a contar sus procesos los procesos que fortalecen ese ejercicio de gobierno porque también para a la hora de las participaciones que se deben garantizar tiene que recoger esos ejercicios que hace cada uno de nuestro pueblo entonces yo voy a comenzar con el mamo mayor el mamo achana de la cancura de el mamo Manuel Fernández y yo quiero viceministro defensor Garcés que tomen nota de ese nombre porque este es uno de los mamos con una trayectoria y un ejercicio digamos de su orientación como mamos más importantes del pueblo arhuano ese es mamo mayor Manuel Fernández entonces es importante también que se tenga en cuenta que el mamo va a contar dónde están los procesos que van a garantizar en el futuro la espiritualidad y el ejercicio de gobierno del pueblo donde están los seis muques donde están los cuinos bueno porque en eso digamos que es un poco lo que nos vamos a plantear y él va a explicar también el ejercicio que se ha venido haciendo tanto en la elección del cabildo gobernador como el del fortalecimiento de gobierno desde la espiritualidad entonces la traducción la va a hacer el amigo Rigoberto entonces le voy a dar la palabra al mamo mayor Manuel Fernández para que haga su intervención y avance viva minis 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 aj Prep ah se van de lacuna coma bon que bien hombre pin en No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, padre, ¿eh? Que lo llamo con tanto. ¿Nandé que iba? ¿Ale fue la zona? Suíme y en que más que en el kaba y en el aczá de aquí, ¿no? ¿Ni estamos acá? ¿Qué es que te quedó? ¿Nas lo llamo? ¿Nandé que me en aczá de? ¿Ey que le llamo en el kaba y en el aczá de? A ver, ¿eh? ¿Y mi záhkona de llín? ¿Y mi záhkona bel de llín? ¿Cómo se elevó a tomar? El rhín, ¿qué es? ¿Cambién, lo llamo? ¡Vamosos a tomar deberes. ¿Cuáles son los Андera? ¿Vamos a tomar lo que haces, no Será más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. le ha caminado, pero se ha visto que eso no da, digamos, la marcha no es como debe ser. Entonces el pueblo tiene que tomar decisión y otros mamos tiene que tomar decisión. Posiblemente el señor se ha acostumbrado de que es el único que puede mandar, es el único que puede dar línea, pero ese no es la esencia de la sabiduría del pueblo urbano. En ese sentido señala también que las personas que hoy están concentrados en Secúmoque son la persona que nunca han estado ahí. En caso que han venido nunca han vivido ahí. Esa cancura está liderado y está manejado por los por la población de manera permanente de Nabusimaki. Pero la gente que están ahí no es de ahí. Originalmente era de la zona pero se fueron de ahí hace muchos años y ahora han regresado indicando que ellos son legítimo autoridades mayores que pueden imponer orden en ese espacio. y esa actuación que hoy es tan latente ha traído para nosotros como pueblo sentimos que nos ha causado daño irreparable desde la visión del pueblo indígena arhuacu. Porque ha atentado contra el orden de la ley de origen. Ha asombrado las actuaciones y ha revestido sus actuaciones buscando otro objetivo. Entonces él dice que tiene un sentimiento de impotencia dar ese desorden desviación de las actuaciones de los mayores considera que puede ser mayor pero con esas actuaciones no lo pueden reconocer como tal porque no está en el marco del mandato de nuestra ley de la ley de origen. Asimismo indica que él señala que es el mayor pero yo puedo ser mayor que él. por edad y por proceso que que lleva Asimismo aquí dentro del pueblo arhuaco hay al menos 50 personas que tienen más edad que él dice otro otro tantos otro número superior puede haber personas que llevan el mismo proceso entonces no tiene no hay autoridad como para que una persona venga a decir que es el único legítimo aquí existe un proceso dentro del pueblo de los mamos y de los mayores otro factor importante dentro de Cancura mayor es cuimi cuimi es son niños que lo preparan dentro de Cancura que son que los mamos mayores le transmiten sabiduría para que sean garantes sobre la permanencia de la identidad del pueblo la cultura la tradición entonces es lo que lo caracteriza y es la esencia misma de una Cancura mayor y allí no existe ese proceso dentro de no hay ese proceso de aprendizaje de formación por otro lado indica que él es el nieto de un señor llamado Adolfo que en su momento fue asesinado él fue mamo el abuelo era mamo él es descendiente de todo ese proceso de los mamos desde su antepasado él es uno de los legados en ese sentido y eso también le ha permitido para que pueda estar de manera permanente acompañando los procesos del cambio de gobernadores y otras instancias de autoridades y el proceso de o sea los aprendices de los mamos dentro de Cancura pues tiene un proceso de formación y de crecimiento y a medida que vaya creciendo el conocimiento de ellos también es amplio y empieza a adquirir capacidades en ese sentido él solicita que su mensaje sea comprendido sea entendido para que ustedes puedan analizar entender un poco cuál es la esencia del pueblo y del proceso de la formación de mamas y del ejercicio político dentro del pueblo sindicato y ahora señala que andan él para él es preocupante que una persona que afirma que es el único que tiene autoridad ahora ahora empezó a reunirse o empezó a juntarse con la sociedad occidental y eso es grave para el pueblo porque eso no garantiza la permanencia de la identidad del pueblo arhuato y ese proceso que se viene digamos afectando al pueblo ya lleva meses ocho meses que existe esta situación durante ocho meses ha estado juntándose con la persona que no es hombre del pueblo y es a través del cual está tratando de buscar salida pero eso también es otro factor muy grave para para el pueblo dice que lo que está en Seicum que no es el único mayor del pueblo arhuato es una de las personas que lo identifican y conocen que ha asumido proceso y tiene conocimiento pero no es cierto como se afirma o como lo documentan para para transmitir ante distintas instituciones ante distinto funcionario y como usted con el mensaje que le acaba de transmitir entiende más o menos cuál es la naturaleza de ser de una Cancura mayor el proceso de formación de los aprendices dentro de Cancura asimismo el proceso de acompañamiento del cambio de los gobernadores durante el tiempo que ha existido esa figura en este pueblo asimismo el impacto tan negativo y nefasto que tiene por el proceso que están haciendo hoy dentro de una Cancura hasta haciendo presencia ustedes que no son bienvenidos en el marco de nuestra tradición en el marco de nuestra ley de origen porque eso atenta contra la integridad contra la armonía energética espiritual de nuestro conocimiento es la razón por lo que no debe y no es bienvenido indica que los tiempos que lleva le ha permitido para entender cuál es la importancia de su conocimiento de la sabiduría del pueblo en ese sentido él le solicita a usted que lo comprenda y entienda para que luego puedan sacar una conclusión analizada reflexionada a raíz de eso y puedan tomar determinaciones que realmente contribuya a la a la garantía de la permanencia de la identidad del pueblo de este pueblo principalmente del pueblo arroba entonces es lo es el mensaje que le acaba de dejar el mayor mago fernández una una parte se me quedó ya les dije que él para el pueblo es nefasto la presencia que ustedes hacen dentro de Cancú siguiendo la misma idea como la naturaleza y la esencia de la existencia de una Cancú es para resolver crisis comunitaria que garantiza la misma pervivencia del pueblo y si es para otros factores eso atenta contra el mismo derecho en ese sentido la preocupación es la llegada de ustedes dentro de Cancú que no está permitido por la ley de origen así mismo la llegada de se puede decir maquinaria elemento que no es natural dentro de ahí llegando con helicópteros y otros de manera permanente y eso es una afectación grave en el marco del conocimiento y la sabiduría del mambo en pro de la preservación del equilibrio espiritual energético del mismo de la misma región y del pueblo arhuac era lo que faltaba complementar con el en el amor de la misma